La vida tiene estas ironías, pero así es la vida y hay que abrazarla como es. Ese reloj que está allá arriba del hospital se detuvo, pero la vida no se detiene nunca, jamás. Yo quiero enviar un impulso de energía a toda la gente que está en este hospital, el legendario hospital de la ciudad de Buenos Aires, por diferentes causas. Un impulso de energía positiva para que dejen de sufrir, para que logren sus objetivos, para que su familia encuentre siempre el camino para resolver y para resignarse o para seguir con alegría, siempre. Nosotros estamos en el gozo, en el gozo, y agradecidos siempre a todos en la vida. A Dios y a todos los que nos permiten estar en el gozo, estar en el entendimiento. Gracias. Gracias.